Hoy día somos una gran fraternidad. Hoy día estamos emprendiendo un nuevo edificio social y que tiene que ver con cómo nos ponemos de acuerdo para generar comunidad, para nunca más dejar que políticos corruptos, con unidos con las grandes empresas, tomen decisiones a costa del interés de la gran mayoría que somos todos nosotros y muchos más que hoy día se quedan en sus casas, pero que de seguro también están en contra de la termoeléctrica. Es responsabilidad de cada uno, como lo dijimos al principio, llevar este conflicto a sus casas, llevar este conflicto a sus universidades, a sus colegios. No podemos más, no se puede tomar más que la indiferencia haga que nos quedemos tranquilamente en sus casas. Si esta termoeléctrica, si llega a instalar, tendremos que soportar un baño de silo mínimo durante 30 años. Mínimo durante 30 años. Hoy día este proyecto es un proyecto corrupto. Un proyecto que nos cumple con los mínimos recuerdos para poder satisfacer las necesidades de las personas. Y una de esas necesidades es el derecho a la salud, es el derecho a vivir en medio ambiente, libre contaminación. Derecho que está garantizado en la Constitución de este país. Pero lamentablemente, una vez más, la clase política hace uso de todos sus incrementos institucionales y legales para obviar este artículo de la Constitución. Porque para la clase política es mucho más rentable legislar para favorecer el interés de un puñado de empresas que nos favorece el interés público. Chile no tiene una política energética. Hoy día las políticas energéticas están en arbitro del mercado y son las empresas las que dictan a los oídos del Estado cuáles van a ser las políticas en función de sus intereses. Si habrá nacido en mil, en mil quinientas, o en mil personas hoy día, estoy seguro de que esto se va a replicar en las otras comunas poco a poco. Y será imposible que dice Power, y será imposible que el Estado pueda detener un movimiento social que por primera vez surge desde una comuna que nunca se da en la televisión, que nunca es considerada en los diarios ni en las radios, pero hoy día se va a ir mandada por un conflicto social que puede destruir su entorno natural, que puede deteriorar su calidad de vida. Hoy día con esta muestra de fuerza definitivamente da esperanzas de que este proyecto no se va a concluir. La Seremia de Salud fue clara en un momento que este proyecto se tiene que rechazar. Sin embargo, nosotros todavía creemos en la institucionalidad, presentamos observaciones, hemos presentado opciones jurídicas, pero lo que está fuera de nuestro control son los almuerzos fuera de los de los trabajos, es el maletín con dinero que corre bajo las mesas, es el novi asqueroso que siempre están haciendo las empresas con la clase política y que eso se invisibiliza para la comunidad. Eso tenemos que denunciarlo y ante eso no tenemos que dejar de movilizarlo. Hoy día y nunca más debemos tolerar que termoeléctricas alguna se vuelva a instalar en este país, porque no queremos que Limacha sea una zona de sacrificio, porque no queremos más regiones que sean zonas de sacrificio. El acuerdo de París sobre el cambio climático está infarto en declarar que las termoeléctricas son una de las principales fuentes energéticas que emanan gases de efecto invernadero y que aportan destructivamente al cambio climático. Chile, este Estado vergonzoso, firmó ese protocolo, por lo tanto se comprometió a transformar su materia energética. Pero ¿qué es lo que ha hecho el Estado? Aún no lo ratifica, porque sabe que si lo ratifica está obligado a transformar su materia energética. Y hoy día el Estado de Chile es preso y es comunible con los grandes capitales transnacionales, los mismos que hoy día tienen la comunidad de Caimanes en Asguas, los mismos que hoy día están tratando de hacer lo posible para sacar la minera Dominga, los mismos que obtuvieron también el riego en la minera Barricoy, los mismos que impulsaron el proyecto de Baicer, los mismos que hoy día están devastando nuestra calidad de vida y eso no lo tenemos que tolerar.